algo irreal, o sea, me causó mucha gracia la verdad y se reté y pregunté inclusive a mi tuitero qué pensaba respecto a ese título porque la verdad es que me llama mucho la atención que lo niegue porque no está mal es que vos que tenés una cola natural, digamos, espectacular se enoja estaría bueno que la muestre, Daría la cola para abajo, la combinación que lo que es la cola, una cola verdadera y una cola de... la luna que es la paragua no, ha sido espectacular acá no hay Metaclip, no hay nada para que termine a luna, se lo mira por TV para que nosotros tenemos lo nuestro mira, mira, mira mira, mira mira, mira, mira mira, mira esto es natural Argentina versus Paraguay, eh final del mundo, mira, mira, mira no, no, es impresionable, Calabro vaya a sentarse tiene una mazo, la Calabro pero estoy sentada no, no, esa costura no, no está preciosa está preciosa pero está libre el vestido bueno, de costado hay un problema con el vestido la verdad a ver, no se ve nada un ratito ah, viene la costura sí, Uruguay quiere Uruguay no quiere Uruguay no quiere Uruguay quiere para que lo tenemos a pocho